¡Hola a todos! Aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play Apolo Justice. Continuemos por una vez, lo he dicho bien, aunque también estuve a punto de confundirme por algún motivo, pero lo he dicho bien, vale. Desde el punto guardado, no me acuerdo de dónde nos quedamos. Oh, sí, una parte muy cabrón. ¡Oh, no! Vale, vale, no es que lo dejara... ¡Boh! Me acabo de acordar, vale, llevo una semana o dos sin grabar de esto. Perdí el puto caso por la mayor gilipollez de la historia. Y esta vez no fue del todo culpa mía, ¿vale? O sea, no me jodáis, vale. No sé si os acordáis, supongo que vosotros sí, porque para vosotros pasó menos tiempo. En esta parte le teníamos que dar al medallón. Y entonces, al verle el velo, pues resulta que en la segunda frase no era tanto el velo como que se la ve tragar. Podíamos entrar al interrogatorio especial. Vale, pues atentos, ¿eh? ¿El cuerpo del señor Letus, dice? Sí. ¿Sabe más sobre la muerte del señor Letus de lo que nos ha dicho? ¿Cómo? He visto como intentaba no recordarlo. Pero el esfuerzo le ha hecho tragar. No puede engañarme. No es cierto, después de todo fue tan horrible. ¿Por qué tuvieron que disparar al señor Letus? Vale, aquí está el problema. Ella sabe que le dispararon. No debía saber que le dispararon. Porque según ella, no vio al cuerpo. Entonces, si no vio al cuerpo de ninguna forma, intenté demostrarlo con el tema de que... Ella dijo que estaba aquí detrás y que no lo llegó a ver. Que simplemente se asustó de que yo había hablado y se había ido, ¿sabéis? Entonces, si no vio al cuerpo, no pudo saber que le habían disparado. Pues, atentos, atentos al tema. De hecho, ya declaró, ella misma, ya declaró que nadie le quiso decir lo que pasaba. Vale, ya sé que parezco un poco exaltado, pero es que esta me ha fastidiado muchísimo. Porque no... Me da mucha rabia. Ella ya había dicho antes de esto, me acuerdo de eso, aunque no me acuerdo bien de cómo lo dijo y tal. Ya había aclarado que ella no lo sabía, que nadie le quería decir nada y tal. Y que ella no vio el cuerpo. Así que, ¿cómo sabe que le dispararon? No tiene sentido. Había varias formas de demostrar lo que intenté. Vale, pues, un momento, la miroar. ¿Sí? ¿Qué acaba de decir? ¿Por qué tuvieron que disparar al señor Latus? Sí. Sabía que ocultaba algo. La miroar, me temo que no se ha dado cuenta, pero... Lo que acaba de decir, contradice su declaración. Vale, su declaración había sido, nadie me lo ha dicho y no lo vi. Así que... ¿Sabéis? Pero vale. Venga. ¿Eh? ¿Cómo es posible? ¡Toma ya! La miroar ha contradicho su contradic... Ah, su contradicción, su declaración. Y tengo pruebas para demostrarlo, vale. Esto... Creo que era esto. No, la hoja con la letra. La solicitud de cooperación. Para que nuestra investigación sea secreta y eficaz, el portador se compromete a no hablar de este caso con nadie ajeno a este grupo de investigación. Vale. El juego... Básicamente quiere que le enseñes esto como prueba de que nadie se lo pudo decir. Pero entonces... Pero ella no dijo, alguien me lo dijo. Ella lo que dijo fue, nadie me lo dijo. Así que no hace falta que le recalquemos una vez más que nadie se lo dijo. El problema está en que si dice que no lo vio y dice que nadie se lo dijo, ya está ahí la contradicción. Pero no, esto a pesar de que era para nosotros y doy por hecho que la propia policía no tuvo que firmarlo, pues vale de algo. Dígame la miroar. ¿Cómo supo que le habían disparado? En fin. Perdón por el cabreo, pero... Me fastidia. Ah, bueno, yo... Nada más ocurrir el incidente se declaró el secreto de su Mario en la escena. Este es el documento que lo demuestra. En su testimonio ha dicho al tribunal... Nadie me dijo nada sobre el incidente. ¡No me lo estás diciendo tú ahora, Polo! Tuve que repetir todo el episodio por culpa de esto. Tuve que volver a jugar todo el episodio por culpa de esto, ¿vale? Que no me fastidien esto. Control. Ya está. Ya pasó. Ya fue. Ya no volv... Ya está. Ya fue. Por si fuera poco, declaró que no había visto nada. Apolo. Hijo perro, vale. Pero usted sabía que habían disparado al señor Letús. ¿Cómo pudo enterarse? ¡Ah! Me encanta cuando le pasa eso al... Y así fue como la miroar se desintegró. Vale. ¡La miroar! Espero que no esté ocultando nada este tribunal. Menuda canción que nos ha estado contando. ¡Ah! Ahora lo recuerdo. Por favor, permítame ampliar mi declaración. ¡Por supuesto! Lo único que queremos saber es la verdad. Pareció un poco pálida, ¿no? Sé que vio algo. Incluso la víctima lo dijo. Yo sigo diciendo que lo que dijo la víctima realmente... Podría... ¿A vosotros os lo llegué a decir o solo se lo comenté a otra persona con la que estoy hablando? Esto. Que yo tengo metida en la cabeza... Que posiblemente... Cuando decía lo de Sirena y tal... Que quizás estaba... Este no es el momento para decirlo. Porque igual tengo razón y lo spoilo. Cuando vuelva a salir el tema... Comentaré mi teoría expandida. Respecto a la última vez que la comenté en el let's play. Eh... Vi agujeros de bala en la pared y supe que habían disparado al señor Letus. Ah... No me lo trago. Solo un instante y supo que eran agujeros de bala... ¡Oh! Pero es imposible. Es imposible. Porque si ella entró por aquí... Y solo un momento... Uno... No sé cómo coño le cayó el medallón este aquí. Que además estaba antes... Lo comprobé. Edité el primer capítulo este... Del juicio en el que la... Eh... No, el primer capítulo en general. El que se encuentra el muerto. Y aquí en el suelo nada más llegar... Se ve el... El medallón... En el suelo. Antes del... ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Y tal. Así que es obvio que ella ya había entrado antes de entrar... A Polo. O por lo menos eso ya estaba antes de entrar a Polo. Así que que no me fastidie. Pero lo que decía... Hoy estoy en plan detectivo enfadado. La puerta se abre hacia aquí. Así que ella no pudo ver esto si simplemente... Se asomó y se volvió a meter. No tiene sentido. Y... Continuamos. Sí, lo reconocí al instante. Ha visto agujeros de palo anteriormente, ¿sabe? Ha viajado por todo el mundo como cantante. Y es bien sabido que los cantantes les disparan con frecuencia. Ha debido estar en sitios mucho más peligrosos que nuestro país. Voy donde necesitan oír mi voz. Últimamente viajo con frecuencia. ¡Qué bien la mirar! Espero poder viajar tanto como usted algún día. También yo quiero grabar mi próximo disco en el extranjero. Los estudios tienen otro sonido distinto, ya saben. Quizás yo también debería salir de gira con las cuerdas de acero. Un remix de protesto. Esto no tiene sentido. Pensaba que iban a hablar más de ello, pero lo presento sin más. La mirar le llaman la sirena de las baladas. Pero las mentiras no son dignas de una criatura así. Un menosprecio digno de nuestro frescado, señor Justice. Esos menosprecios no son dignos de ti, Apolo. Deje de pulirse la frente y empieza a pulir su carácter, ¿entendido? Es que no puedo ir de crack por una vez. Pobre Apolo. ¡Observen el diagrama! La mirar se asomó desde la puerta solo un instante. ¿Correcto? Sí, o sea... Había agujeros de bala en el camerino, sí. Pero estaban en la misma pared que la puerta. ¿Ah? Lo ve, suponiendo que solo se hubiera asomado al camerino. ¡No podría haber visto esos agujeros de bala! ¡Ah! ¡Laminuar! Sí. Me temo que la defensa tiene razón. Parece que hay algo que usted no nos ha contado. ¿Y debo hacerlo? Se entiende que sí. ¿Debo decirles qué fue lo que vi? Sí. ¡Sí! Los acontecimientos de este juicio están siendo grabados. Y seguro que aparecerán en las noticias, emorgenia. Sabe que su reputación está en entredicho. De usted, Dependence, evitar ensuciarla. ¿Qué leyes más extrañas tienen que permitir? En fin. Personalmente. Sigo pensando que interrogarla no nos llevará a ninguna party. Pero ella sabía cómo había muerto el señor Letús. Y de hecho el señor Letús dijo lo de la sirena. Aunque yo tengo la teoría de que quería decir otra cosa con eso. Y además acaba de demostrarse ahora mismo que sí que vio algo. Así que... Vaya mierda de argumento, Claudia. Y él la mencionó como testigo. Tuvo que ver algo. Muy bien. La miroar, prosiga con su declaración, por favor. Muy bien. Lo haré. Lo que vio la miroar 2. La miroar 1 está fuera de servicio. Me tirajía desde los escenarios a la salida de los camerinos. Allí había una especie de ventanita. Así fue como lo vi. Hubo dos disparos. No pude hacer nada para evitarlos. Pero no fue Machi. Fue un adulto. Lo sé. ¿Y por qué no lo decías antes? Así que presenció el crimen. Quizás tiene miedo de que esa persona tome represalias. Y dice que el asesino fue una persona adulta. Es la primera noticia que tengo sobre esto, se lo aseguro. Buena jugada, señor Frente. Sigo diciendo que eres sospechoso, Clavier. No vayas de chulo. Muy bien, señor Frente. Vale, ¿por qué no hablo de nada de esto hasta ahora? No termino de entenderlo. No entiendo, ¿qué pasó aquí? A ver, cuéntame. ¿Así que se dirigió hacia el camerino? Sí. Entonces fue poco antes de abrir la puerta del camerino y que se le cayera el broche. Más o menos cuando Emma y yo oímos los disparos. Pero el broche ya estaba en el suelo cuando yo entré. Así que tuvo que haber estado antes. O se le cayó antes y en aquel momento no lo llevaban. Estaba volviendo. Así había una especie de ventanita. Así fue como lo vi. Vamos, ya. De hecho, la ventanita la habíamos visto. ¿Qué es exactamente una ventanita? Apolo, por favor. Sí, bueno. Ventana es la palabra más adecuada que conozco en su idioma. Creo que es así como se dice así. No se preocupe, la miroar. Su elección de palabras es impecable. Hay una ventanita en el camerino en cuestión. Quizás la defensa recuerde ese detalle. Esa ventanita en la pared. Yo estoy al crimen desde ahí. No abrir, así que se puede abrir. Un momento. ¿No fue Machi quien disparó? ¿Estás segura? Sí, bastante segura. ¡Ja, ja, ja! Me divierte que dude de su declaración. Sobre todo cuando es a su favor. Ese no es mi trabajo. Sí, Apolo. ¿En qué estabas pensando? Truffy, escuchemos lo que era miroar tiene que decir. ¿Puede decirme por qué está tan segura? Naturalmente, ¿verdad? Era un adulto. ¿Un adulto? Eso es un poco vago. Lo siento. Mi habilidad con su idioma no es perfecta, lo sé. Pero seguro que puedo ver si el asesino fue un hombre o una mujer. Fue un hombre. Un hombre joven. ¿Estás segura de eso? Sí, su voz sonaba muy nítida. ¿Su voz? Si observamos este diagrama, parece que el camerino estaba bastante abarrotado. No parece posible que usted pudiera ver con claridad al asesino. Como cantante confío más en el oído que en la vista. Cuando oigo una voz, no la olvido. Aquella voz era la voz de un hombre. Así que oye una voz. Pero un momento. ¿No pudo haber sido la de la víctima el señor Letús? Ah, si no olvida una voz y conocía al señor Letús. En absoluto. No acabo de decirle que yo jamás olvido una voz. Si hubiera sido la del señor Letús, lo habría sabido. Por supuesto. Así que estaba en la ventana y oyó la voz del asesino. La voz de un hombre joven. Apolo, es una buena declaración. Demuestra que no fue machi. Así es. Si resulta ser cierto, habrá que estudiar el caso desde otro punto de vista. ¿Qué opina la defensa sobre este testimonio? A ver. Pensemos... Creo que Apolo está muy callado como para que sea bueno. Creo que va a ser contradictorio. No, pero es... Va bien con todo. Porque, a ver, ya decía yo lo de que tuvo que ser alguien tan alto como él para que esto fuese bien. Así que... Está bien, ¿no? O sea, ¿qué problema puede tener? Que luego el hombre no pudiera escapar. Pues, de alguna forma escaparía. Yo qué sé. Es bastante bueno. Bueno, debo decir que es bastante bueno, incluso vital. Demuestra que el asesino no fue machi. ¡Ja! Mierda. No puede decirlo en serio, señor frente. ¿Por qué no? La miroar. Entiendo que quiera proteger a machi. Pero recuerde que es la sirena de las baladas. Y que las mentiras no son dignas de una criatura así. ¿A qué se refiere la fiscalía? Apolo, ¿de qué está hablando? ¿Por qué nadie pestaña cuando dice esas cosas? Recuerdo las circunstancias de la escena del crimen muy bien. Otra vez las circunstancias. Sí. Y cuando se produjo el asesinato... Esa ventana estaba cerrada. Resulta difícil creer que pudiera oír una voz otra vez de ella. Decían que se podía abrir un poquito. O quizás en aquel momento estaba un poquito abierta. O quizás sean paredes de pladur cutres. ¿Cómo? Pero yo estoy segura. La miroar. Le tengo un grandísimo respeto por su talento musical. Pero mi opinión sobre usted como testigo no es la misma. Estoy pensando. ¿Esto quizás se acopla a mi teoría? Ah, podría ser. Podría... O sea, que ella lo oyese cuando se supone que no debía poder oírlo. Puede ser, puede ser. Tiene... Tiene sentido. Pero como no recogimos aquella cosa no lo podemos demostrar. Pero si es el único testigo que tenemos. ¡Eso lo dice usted! ¿Y la víctima nombró a la sirena como testigo? ¡Así es! Eso fue lo que el señor Latus... Escuchamos su afirmación. Incluso la tuvimos en cuenta. Y mira dónde nos ha llevado. ¡Señor juez! ¡Sí! La fiscalía solicita que la declaración del testigo no sea considerada. ¡Por favor! Me temo que debo aceptar la solicitud de la fiscalía. Parece haber dudas sobre la credibilidad del testigo. Pero si la miroar no puede declarar... No tenemos ninguna posibilidad de demostrar el inocencio de Machi. Este interrogatorio ha terminado. ¡Fiscal Gavin! Puede continuar con su exposición. Gracias. ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! ¡Me gustaría volver a hablar con la señorita inspectora! ¡Esperen! ¡Déjenme oír la declaración de la miroar una vez más! ¡Pero el interrogatorio ya ha terminado! ¡Hasta que volvamos a necesitar su presencia! ¡La testigo puede abandonar el estrado! Lamento no haber podido ser de mucha ayuda. No habré perdido, ¿no? Vale. Ya me cojonaba. ¡Por fin volvemos al auténtico juicio! ¿Listo, señor frente? ¡Sí! ¡Espero no haber perdido mi única oportunidad! ¡Señorita inspectora! ¿Por dónde... ¿Por dónde íbamos cuando fuimos bruscamente interrumpidos? ¡A ver, no me pregunte! ¡Le tiene una rabia tremenda! ¡No me gusta repetir lo mismo dos veces! ¡Y jamás repite una canción en un biz! ¡Si no le importa, señorita Skye! ¡Ah! Creo que estaba diciendo que la única escapatoria del asesino del señor Latus... ¡Tengo que hacer por el conducto de ventilación del techo! ¡Ah, sí! ¡Solo había una puerta en el camerino! ¡Y un testigo! ¡Usted estaba justo delante! Vale, o sea... Ya sé que sospechan de él porque los encontraron a los dos en la puta plataforma. ¿Cómo rayos iba Machi a llevar al otro hasta la plataforma? ¿Y por qué se quedó dormido allí? ¿Qué fue? La de... ¡Uy! Voy a memorizarme el camino para, a pesar de ser ciego, poder llevar a este hombre. Voy a convertirme en el hombre hormiga para tener la fuerza proporcional de una hormiga. Y así poder llevar a alguien que pesa cuatro veces mi propio peso. Y una vez he llegado allí... ¡Mmm! Sí, esto ha sido un trabajo bien hecho. Voy a echarme una siesta aquí tirado a su lado. ¿Qué sentido tiene eso? El conducto de ventilación no es muy grande, ¿saben? Limita bastante el tipo de gente que podría pasar. Yo lo tendría absolutamente complicado. Así es, aunque ni siquiera habría podido estar allí para intentarlo. Recuerda que la zona entre bastidores estaba vedada a las personas ajenas al concierto. El único que cumple las condiciones para ser el asesino es el acusado. ¡Una ejecución sublime! Ni yo mismo podría haberlo hecho mejor. Lo he planeado todo con mucha claridad. ¿Planeado o planteado? Aunque al leer el informe hay algo que me llama la atención. Sí, ¿el qué? Las circunstancias del arresto del acusado. ¡Por fin! ¿Las circunstancias? ¡Oh, por Dios, Apolo! ¿Otra vez? ¡Ey, es cierto, Apolo! ¿Recuerdas cuando encontramos a Machi? ¡Fue muy raro! Venga, por fin empiezan a tener un poco de sentido todos. ¡Tienes razón! ¿Por qué desapareció el cuerpo del señor Latus del Camerino? Y terminó encima de esa torre del escenario. Y con una guitarra en las manos, ni más ni menos. Una observación muy perspicaz, señor juez. Vale, creo que la cosa es... ¿Recordáis que habían dicho que no había forma de subir o bajar la ESA desde el... Desde abajo? Que tenía que ser desde arriba. Creo que alguien los llevó a los dos hasta allí. Subió la ESA y utilizó lo que sea que usó la miruar durante la canción para bajar. Porque ¿sabéis que la miruar durante la canción hace el truco de desaparición? Vale, pues hasta donde yo sé, ese truco solo se puede realizar o con dobles o con un pasaje. Entonces, en ambos casos, uno de los dobles tuvo que desaparecer mientras la otra se subía allí. Así que, tanto si fue que bajó por un conducto para llegar al otro, como que ella ya estaba en el otro y el doble bajó y ella se mostró, tiene que haber una forma de bajar una vez estás en la propia plataforma. Así que creo que tendría sentido que el que los llevó hasta allí y los subiera, se metiera por el conducto secreto y los dejara allí a lo... Yo no hice nada. Una observación muy perspicaz, señor juez. ¡Ah, esto! ¡Gracias! En realidad ha sido casualidad. ¡Juez! Pero ¿cuándo uno lleva tanto tiempo trabajando en esto? ¡Desarrollo a cierto olfato! ¡El juez parece estar muy contento consigo mismo! Muy bien, señorita inspectora. Quizás pueda resumirnoslo todo. ¿Por qué fue movido el cuerpo? ¿Y cómo nos lleva hasta el asesino?